hey señores esto es otro tv show hoy tenemos un personaje que ha acaparado todas las redes a nivel nacional y de la provincia esta persona es una de las personas que yo he visto que ha decidido dejar la ciudad americana norteamérica por su tierra natal hermanito como se siente mi hermano y garcía de este lado como un saludo y nariz garcía a la gente a todas aquellas personas que mis seguidores aquella gente que están mirando en vivo esta tarde yonari garcía aquí un placer verlo este canal es tuyo soto tv show soto tv show y agrega lo comparte y dale like mira y aparte de eso tengo una anécdota que todos ustedes saben ese caballero fue el único que sobrevivió a ramón tolentino el único que no me ha puesto el reloj una vaina bacana no sabe que yo nadie garcía siempre para bregando las redes sociales ahí para que la gente siempre se entretenga tengo un entretenimiento pero ramón tolentino ya como quien dice ya es de nosotros y hay que aceptarlo no pero ya está yo me sorprendí con tolentino el único que ha sobrevivido mira entrando el tema háblame un poco de por qué tomaste esa decisión de venir aquí bueno miras al de nuevo mira las decisiones que yo nadie garcía tomó para regresar a su país de la incomodidad de aquel país donde lo cual aquí nosotros mucha gente tratan de emigrar para país ajeno tú sabes con compromiso que empotezcan que si yo que yo mismo le recomendaría de que si se den la vuelta tuve para que visiten y sepan pero no es que no hay piña es que está agria está agria para allá entonces tú sabes que lo inconveniente es una cosa que a mí me decidió venir para acá porque yo estaba en una forma que yo soy friolento y la otra es que no me gusta el país tú supiste de primera mano no de que te lo contaron tú lo viviste yo lo viví porque vengo de allá hice 67 meses por allá desde cuando arranque de aquí de mi país fue cogiendo trote como quien dice porque la gente se pinta algo que no es porque no han estado en el lugar así no te pueden vender películas tú lo vivís yo lo viví y no quiero vivirlo de nuevo aquí en mi tierra república dominicana es la que me gusta y la que me encanta vámonos a ese día cuando te llamaron aquí arranca mañana a tal hora no esperate muchacho la llamada que estaba sentado aquí en del amigo mío en del boy y por allá de una vez de repente son el teléfono yo arrancaba el 26 de aquí y me llamaron como el 24 me dijeron yonari garcía talito yo como base si alista que están esperando arranca ahora mismo muchacho voy yo muy entusiasmado para nueva york ese gusto en el corazón y voy para nueva york ya tú sabes pensando que iba a acabar con todo que los cuartos me lo iba a mandar en el suelo y que si yo que un amigo me dijo trae mango como se lo pinta aquí como se lo pinta aquí allá una gente viene alquila una cadena ya la pre de la alquila en la cadena te dejan tuvo hay de tener tu pasaporte tuvieron dura 15 días aquí volteando la al que no sabe al que no ha ido y todavía no se puede mover de las tres que tiene encima cuéntamelo todos como te dije cuando llegó ese día que amaneció que ya tú tienes tus maletas hechas te despediste de tu familia desde tus amigos que ha llegado que tú te subiste en el carro cuéntame qué pasó de ahí en adelante bueno mira de ahí me dice mi cuñado yonari mira y tiene cuatro mil quinientos dólares ya tú sabes los 500 para que tú vayas comiendo en el camino los cuatro mil para que vaya resolviendo arranqué me llevaron para un hostel antes lleva de llegar a las américas de ahí a las cuatro de la mañana nos di en una charla para que el avión de ahí lo hice fenomenal una vaina extravagante qué pasa que entonces de ahí yo vengo y hago así fruakiti arranco recogimos un tipo emperable a otro en el carretón arrancamos allá en el hotel me dio una charla como yo iba a dirigirme al aeropuerto pasa por aquí por la por la a por la vez y el ave que me toca de ahí no te muevas me dieron una charla heavy ya tú sabes entonces de ahí abordé mi avión tú no te sentiste un poco como para de que guau bueno y si lo hago mal no porque yo me sentí fue muy emocionado porque era para nueva york que iba tuve entonces no es como lo pintan algo diferente entonces sígueme diciendo llegaste al aeropuerto llegué al aeropuerto llegué al aeropuerto a las 4 la mañana de ahí abordamos el avión a las 4 y 56 subí ahí vuela y vuela entonces aterricé allá en el salvador allá aterrizó en el salvador en el salvador me chequean paso por el aeropuerto desde el aeropuerto me suben una gispeta arranque y ahí me sube cuatro me meten un hotel y ahí del hotel me jaltan a pizza y a refresco otra gispeta bueno en el salvador yo dure de un día para otro a por rápido si esto fue rápido ahí cogimos una gispeta y cogimos el salvador para dentro hasta llegar a guatemala tierra de bukele ahí en guatemala cogimos una lancha que nos cruzó para aquel lado ahí en méxico me estaban esperando explícame lo de la lancha como eso mira la lancha era para llegar desde ahí del salvador hasta la frontera de guatemala eso es un brazo de mal que obligatoriamente había que coger una lancha para cruzar para aquel lado ahí nosotros ya tú sabes que hay gente hay gente hay calladito bajitico ahí gente hay venga venga pues vamos vamos todo el mundo para el mundo para el mundo para la lancha ya tú sabes media hora corriendo en el agua ahí 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 cuando llegamos de aquel lado ahí nos estaban esperando las gispetas y unas cosas ya estamos en guatemala cuando cruzamos para aquel lado ya estoy en méxico ahí me estaban esperando entonces méxico nos llevaron para una casa ahí duré yo cuatro días en esa casa y ahí de la casa no alitaron al índice en qué en qué pueblo de méxico en qué ciudad de méxico yo estaba en cancún el turismo el ciudad de turismo yo estaba en cancún méxico tenía un desespero que te pareció cancún en lo poco que tuviste bueno bueno cancún es bonito sigue una ciudad muy bonita espectacular me encantó la comida me encantó la comida no me gusta mucho estuve pero sí es muy chévere muy picante muy picante y no me torta hay mucho yo tengo yo le tengo un odio a la torta como tú te hiciste entonces para la comida bueno mira yo a veces agarraba una manzana de esa roja y la mordía y ya está porque la torta me tiene a mi cantar eso era todo lo día todo lo día todo lo día hasta que agarran me alitaron para el otro vuelo tenemos que arrancar entonces para allá para de cancún arrancamos entonces un avión ya tú sabes para allá para arrancamos para allá para tijuana chacho cuando llegó al aeropuerto de tijuana ya tú sabes dos perrazos así uno oficial y yo voy caminando me dicen esto me paro ahí viene el perro me muere por aquí me muere por allá tengo un dinero en este bolsillo el perro no se despega de ahí me dice el hombre que tiene yo no no un dinero esto que siga salvo el perro seguí yo y como como un vergante iba yo un mexicano una manadura ya tú sabes cuando voy ahí que ya soy cruzo ya estoy allá en tijuana hay en tijuana pérez cuatro días más del aeropuerto de tijuana te fueron a buscar en un vehículo en una como dicen en ese pueblo en una troca me me fueron a buscar en una en una land crucer o y pt y pt eso fue yo me montaron en 24 vehículos dos lancha tres aviones para que no lo sepa que quiera llegar a eeuu no están allí vayan chequeando vayan chequeando eso es un proceso fuerte en el camino se desespera uno yo duré un mes pico llegaste de subirte en el vehículo para donde cogieron bueno de ahí entonces de tijuana cuando estamos en tijuana cogimos el vehículo entonces duramos para el día y hasta el nuevo aviso que nos lleven a la frontera a que tú llamas para el día yo dure más o menos un promedio de ocho días en esa calle yo desesperado loco por salir de ahí que cuando día cuando 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 es muchacho hasta que me pidió mi pasaporte esto lo otro entonces de tijuana abordé otro avión vamos a hacer un stop cuando estaba en ese sitio en esa casa que ahora tengo ocho días como tú te comunicaba con tu familia tú tenés internet o te pasaban internet o por vía de esas personas se comunicaban con con los familiares tuyo no yo tenía internet siempre siempre activo estaba activo porque el que está por ahí que coge por ahí tiene que tener su teléfono a cuarta activo con todo tú sabes para estar en contacto con la familia con los familiares con esto con los otros y desembol ves y no no te engañaron porque por ahí sufren de no gracias a dios no tuve percance sobre eso sí gracias a dios fue un éxito no tuve no tuve meneo de problemas en la autopista con que parando a uno ni nada de eso me sentí muy chévere después cuando estamos ahí agarraron y nos subieron en una guagua sella entera como unos sudores adentro matan en un contenedor de su fío fresco me entiendo la gente diciendo miren abusadores aquí hay niños ya tú sabes subieron la escalera arriba había un niño había niños todo el mundo sudado y estamos de fresco una agua agua cerrada ya tú sabes el precio que se paga por por una mejor vida y entonces de ahí agarraron y nos sacaron hasta la frontera entonces la frontera montaron una escalera porque nosotros estábamos en un barrio que es abajo pero entonces la pista queda arriba entonces con la escalera para que nosotros todos los inmigrantes suben a la escalera y llegar a la pista allá arriba porque en la frontera está de aquel lado en la otra calle en la otra acera un barranco te estábamos si cuando montan la escalera que voy yo huyendo eso es rápido para que inmigración la gente de inmigración de los mexicanos si te echan mano de méxico te deportan no para acá no te deportan para méxico de nuevo para atrás para que tú empezaste oye para empezarte de nuevo entonces yo hice así todos los tránsitos se paran en las calles dejaron los vehículos ahí de circular se pararon hasta que todo el mundo nosotros pasemos y gracias a dios que la puerta la puerta estaba abiertica de par en par como que eso fue dio presagio entre ahí estaba la puerta abiertica me dijeron entramos 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 todo el mundo entramos todos los niños las niñas y una vez llamé la mamá mía le dije dime nancy que lo que ya estoy aquí ya está en tierra americano estoy aquí pero está lejos de vos estoy lejos ya estoy aquí estoy en américa fue fue espérate te llamo ahora llamó otra amiga mía de allí le llaman emeraldo para yo explico que ella salió primero que yo y le estaba explicando m dime ya estoy aquí dime a ver por dónde me dice enfócame tú estás por ahí tú ves una rama una país te sienta que ellos te van a buscar eso así ya la vi ahí me senté cuando llegamos allá ahí duró un ratico ahí de ese lado de los americanos de aquel lado en el muro están dando sopa están dando comida guineo etcétera mucha agua bueno hasta que de ahí entonces nos fueron a buscar a la policía en jipeta nos fueron a buscar y nos montaron ahí hasta que nos llevaron para allá para la oficina de ellos ahí me posaron eso como un campamento si un campamento hecho con entonces de ahí me tomaron la foto me metieron preso ahí dure un día me sacan al otro día para firmar el nombre de la may mía el nombre del país mío y me faltan cuando tú estuviste ahí ese día es verdad que hay de que cae eso es frío y que donde te meten eso es frío y dije que es una nevera mira muchacho mira y eso es como usted abrir un freezer y meterlo ahí adentro entonces oye las sábanas que te dan para robarte un plástico es un plástico como que brilla mucho y que brilla mucho ellos yo agarré de plástico y lo amarré entonces en una punta para entonces yo poder meter los pies porque ahí no apaga la luz no apagan el aire acondicionado un castigo para que tú no intentes de viajar por ahí tú ves una vaina durísima la comida mierda la comida cuando tú vas una manzana y un pan frío con lechuga dentro frío como de la nevera te digo que yo con una calamidad mira yo con una calamidad de ahí loco entonces de ahí nos montaron en un autobús nos dijeron a nosotros para llevarnos un hotel nos llevaron para un hotel de ahí del hotel entonces nos dijeron a nosotros que a la familia de uno no compren el vuelo después de las tres de la tarde que el autobús nos llevaban gratis para el aeropuerto gratis a las ocho de la mañana muchachos cuando estoy ahí que nos van a llevar para la madre mía no me compré el vuelo me quedé solito porque en el hotel que nos fueron a llevar para el hotel estaba lleno está ese autobús tuvo que coger para california lo fuera de comer allá en california me metieron en un hotel ahí bájenla van a dar la comida una manzana y un guineo y eso fue una vaina que pasa que el autobús me dejó yo una vez llamé mi mamá y le dije pero ven acá nancy pero entonces me trajiste por aquí fue a coger lucha fue pero venga hasta mañana digo no me hable de eso que yo lo que quiero salir de aquí ya tú sabes una impresión fuerte hasta que me mandaron un uber me pidió la dirección le mandaron un ube ese ube gastaron 250 dólares para llevarme entonces al aeropuerto de san luis entonces al luis tuve que durar llegué a salud a las siete de la noche y el vuelo mío salía a las 9 y 56 vamos a hacer un esto esto vamos a transportarnos a ese campamento que quiero que la persona sepan a lo que se enfrentan a lo que tienen la decisión de irse de ir no decisión también la ayuda económica porque no es todo el mundo de acá que me voy se van unos cuartos como el proceso que te entrevistan ellos o el examen que te dan para darte ese permiso de que tú estés en ese país por ciertos años como eso bueno ellos ellos te dan ese permiso te ponen te ponen a firmar el nombre de tu mamá el nombre de tu papá te meten otra vez para la cerda a los ratos vuelve otra vez te llaman ahí te suelta entonces te dan unos documentos o sea si unos papeles que yo lo traje el tiempo que tú vas a durar ya legal a mí me dieron a mí me dieron un año y tres meses para yo estar el chévere en el país me organizaba entonces de ahí yo tenía que ir a corte el 23 de abril ahora del 2024 yo soy muy cobarde con eso entonces porque yo no la gente me dijo que yo tenía que hablar algo ya creíble que que inmigración me lo pueda creer porque yo salí de este país para allá porque usted migró de su país para acá para aquí porque yo tenía que dar una explicación si es huyendo a la policía tengo problemas aquí así lo político yo no quería un asilo político porque me dan impedimento de entrada a mi país no puedo entrar aquí y cualquier cosa yo podía regresar a mi país tenía que entrar por el aeropuerto de haití que no sea zona dominicana entonces usted está en guerra un país que yo no puedo llegar al aeropuerto de haití para arrancar a nadie yo le dije a la mía yo no estoy preparado para eso yo me voy para mi país porque yo no voy a ir a corte y no voy a hablar de disparate y eso me ha llegado a un arrepentimiento de volver de nuevo a estados unidos oye llegaste te subieron en el avión en california todo eso arranca de ese mundo tu mamá te mandó el uber ya te subiste que hiciste cuando estaba en california bueno de ahí de california cuando llegamos al aeropuerto de san luis como te digo ahí llegué temprano esperé que llegué al momento de mi vuelo que era ahí en él en la aerolínea de viva ahí llegamos me subí en mi avión entonces aterricé en el aeropuerto es logan en boston massachusetts llegué a boston pero entonces estoy mirando por la ventanilla del avión y esto es botón aquí un campo de la montería así como tan bello la montería pero así tan solitario tuve estamos aquí ahora pero yo quiero que tú me expreses cuando tú te apiaste de ese avión pasarte migración y saliste mira muchachos allá en el logan en el logan yo salí oye para que tú veas llegué al logan y nadie nadie me dio nada y tú te apiaste del avión y sale para la calle ahí salí derechito para la calle ahí donde haya oye lo grande ahora que no falla el marido mucho que me fue a buscar a la que tú estás copa yo estoy aquí en la buena ya no haré ven ahí me cayó un aeropuerto tan grandísimo que cualquiera se pierde en el aeropuerto de las américas no es una vaina durísima bueno hasta que gracias a dios el muchacho me recogió llegué a las seis de la mañana y ante mi mamá otro cansado con bajo a pie y todo desbaratado flaquito así mira dando pena tú sabes con una sola ropa después está arriba porque allá me dijeron la gente de los viajes me dieron a mí tiene que dejar todo eso pantalones nuevos todo eso tú tiene que votarlo déjalo bota oíste con lo que tiene arriba en ciertos estrés llegaste a la casa de tu mamá a las seis y dormiste ese día te relajaste bueno me mandaron a bañar sí claro lógico no porque yo me bañé no me mandaron bueno me di ese baño después de ese bañito entonces bien chulo me dormí un poco pero ya mi tía me había preparado unos platanitos con huevos me di ahí esas alturas después llegaron la familia a mí a ver me toma fulano veinte fulano mira treinta fulano manda esos cincuenta dólares fulano manda esos veinte fulano hasta que mangué cuatrocientos mil no no ya tuve este coño esta cosa es real pero tú ya tú estás viendo esta cosa es real esto esto es una cosa inolvidable mira y ahora mimi tico ahora mimi tico no hay nadie afuera con ese frío que hay matando gente y no quiero tuve vamos a llegar a serpuntadora llegaste te saludaron te dieron lo tuyo un festejo dana háblame de una semana después ya bueno de una semana después ya yo estaba muy emocionado porque fulano me iba a buscar que el primo me iba a buscar que el otro me iba a buscar el amigo me iba a buscar pasaron ya unos días que ya yo tenía 15 días nadie me buscaba todo ello yo dije diablo coño yo dije así dios que yo soy una máquina bueno yo me tiraba me buscaban y me tiraba en la bodega darle promoción a la bodega ya en la brujil en el dogao en frankie park y todo el sitio yo lo visité gracias a dios y siempre mandaba mi chelito y se lograba gracias a dios cinco cajas que la mandé para cada activa con el hogar y los chelitos del envío yo los picaba por fuera ya que tú no fuiste como cierta gente la vida ya no no si yo pudiera un ejemplo de que llega porque yo tenía mi pendencia sabiendo que yo tenía yo yo tengo hijo niño chiquito aquí yo no voy a por ello tengo que ver a por mis hijos entonces si yo estoy allá no voy a privar en bonito hasta que llegué está bien no hay trabajo no hay nada me tiré no yo comenzaba a buscar todo lo que yo hallaba todo lo que encontraba y aquí es el cuarto vivo oye te estoy tratando bien claro obligado qué fue el primer encontronazo que tú ya te sentaste con muebles o te paraste en un sitio y esto es así mira muchachos después que yo tengo un medio yo estoy así digo yo yo me voy de aquí porque yo en van y soy yo nariz garcía allá allá yo no soy nadie aquí yo soy yo nariz y aquí aunque sea menudeado yo siempre tengo mi cuarto tú ves pero allá en una vida de otra forma solitaria allá te dan a ti una apuñalada y te muere afuera en la calle porque para dónde va a huir si nadie nadie está en la calle nadie tú ahora mismo ahora mismo está el frío que tú hablas conmigo y tú paredes un moble tirando humo tirando humo como un desgraciado encerrado es una cosa de una situación que en verdad gracias primero le doy adiós le doy la gracia a la madre mía que fue la que me hizo esa vuelta porque tú sabes porque hay gente que fue y por qué viniste pero quedando eso yo tuve hay que vivir la mujer entonces yo no hablo mucho de una veredicto de la tu madre que te mande allá afuera tocaste puertas que no se te abrieron no no se me abrieron allá tuve un percance tengo mi seguro de massachusetts del bueno pero no fui calificado para la operación del pie me la negaron también solicité con la mamá mía me llevó ahí a una oficina para solicitar el cupón de comida tampoco me la aceptaron no fui calificado porque tenía que durar un promedio de cinco años en eeuu para poderme dar esos requisitos y ya eso es contra para ti y ya eso es contra para mí porque yo estaba entonces bajo mi voluntad es algo que me impactó que no me gusta este país de las cosas buenas que tuviste ya que pudiste disfrutar bueno de las cosas buenas y las comidas somos todos ir a la comida el típico el que quiere engordar que como ha parecido sonido hay en boston a la comida con 10 pesos tú como yo no tiene que estar bloqueando ni tiene que está jodiendo con 10 dólares usted se jarta usted yo porque ahí la comida en abundancia tuve ahora un compromiso que hay que tener ya que nueva yola el sinvergüenza ya lo arregla allá lo arregla lo pone en el hilo porque que allá hay una ley diferente a la de aquí ahora allá se apoyan son muy apoyadores porque allá tú le puedes poner la mano a un muchacho eso es parte de un apoyo ningún coño puede decir el muchacho sea que súper bien 100% me siento tú no vuelvo no estamos en el tema de boston de boston de boston que parte de boston a este pobrecito de boston acá de ahí loren sí claro mira yo fui estuve por ahí me llevaron porque yo no conozco nada fui me llevaron a dantau la planta o fui a loren fui amaze fui a quincy llegué a manhattan duré tres días en nueva york donde mi prima yasmín que mi madre me dijo a mí que ya tiene ya nueve años y nunca ha ido a nueva york mucha gente que no ha ido a nueva york estando en boston yo fui a nueva york gracias le doy adiós fuiste a la escalera roja no no fui a la escalera roja pero fuiste pero fui a nueva york fui ahí a esta tienda grandísimo al manzana en el mall ya tú sabes me tiene muchas fotos y muchas cosas buenas oye estamos aquí el corto cuando tú te viste ya que tomate la decisión que eso te fue creciendo en tu mente yo me voy yo me voy yo me voy yo quiénes dejeron no mejor tranquilo mira muchachos mira desde aquí de boston entero la gente no te vaya no te vaya no te vaya no te vaya pero que vamos ya el corazón y la mente me dijo a mí vete porque que este no es mi agua y porque en realidad cuento nosotros porque tomate esa decisión se sincero verá sinceramente la decisión yo le tomé porque que no me gusta el sitio porque tú sabes que haya mi familia entera de allá yo me quedo si me gusta el sitio pero a no gustarme esta fue la decisión que yo tomé de venir yo en lo que estoy entendiendo fue un arma libre un arma libre gracias jesucristo después que estoy aquí es que estoy libre porque allá era un peso de confianza tuviste caso allá de amigos tuyos que te dijeron cuando estaba aquí ven que yo me tomaron contigo vamos a trabajar y cuando estaban allá así me decía esto es cuento a ti te ofrecen y después la hora del no en el lugar ni te llaman siempre que abre experiencia si tú tienes buen trabajo aquí si tienes buen trabajo está cobrando bien no vaya lo que ya ni hacer una hipoteca de casa ni nada de no te lleven oye que aquí los herreros aquí los herreros allá la bancarro y tuve todas las mujeres que privando y que algunas en cotizar allá buscan combinación o fila y de esto no se lleven de la apariencia que todo lo que brilla no es otro hablando de eso como es esa vida de los muchachos que están allá que rentan prendas que sin pantalones hay un sitio para eso que te alquilan y vienen aquí o vienen con mil dólares ellos alquilan una una cerveza vienen se echan mil pesos los bolsillos que son todas de 56 mil y la guagua está ahí entonces allá alquilan una prenda pero te quitan el aire y te quitan el pasaporte te archivan ahí porque tú tienes una cadena de esa gente ya tú sabes es un compromiso tú vas a durar 15 días aquí vienen te hacen una pantalla a ti todo el mundo lo cree aquí está parado fulano embuste lo que pasa es que usted no tiene ni aquel tiene ni aquel tiene ni aquel tiene no tiene nada porque no ha salido ni aquí ahora entonces con 56 mil pesos el otro de cebuya ya a ti no te van a enredar no porque ya te abriste los ojos ya el que viene de allá afuera que tú sabes no ahora ya lo miro ni lo miro porque ese está más estropeado ese está más estropeado y cuando lo de la espalda de trabaja ya que lo está llevando jugo si vamos a chimear un poco vamos a chimear un poco de personajes que se la dan en duro allá que tú lo viste que tú puedes decir de ellos que mira si mencionar nombres fulano del tal barrio cuando viene aquí ya sé yo qué pero allá lo que un lavaplata si yo conocí muchos amigos míos y aquí que nos saludan muchachos dime a ver o aquí mismo tú sabes recogiendo esta basura o aquí que yo paro vale trabajando eso si vale y cuando otro ve aquí 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 el por un chito oscuro que lo que es mi papá ya uno usted si está lindo está parado el loco el diablo no se lleve oíte allá recogiendo basura aquí el herrero allá el agua carro transportemos no a la semana antes de tuya bueno la semana antes de yo venir para acá yo no dormía un mes antes tu recogiste sí sí yo claro yo hice mi meneo yo hice mi disolución yo de un fufo al intento lo que se llama lo fue para acá prepara aquella prepara la otra prepara otra prepara otra y así porque yo tenía mi pensado de que yo regresaba para mi casa entonces yo nunca de gracias a dios aquí aquí en lo que yo estaba aquí nunca tuve lo que tengo en mi mano y allá con siete meses lo tengo ahora tú te volvería a ir otra vez no piénsalo bien no no yo no yo no por ahí no vuelvo a mano mi madre me puede parir ahora mismo nuevo que yo por ahí no vuelvo tan malo fue tu experiencia yo le agradezco mucho a este país tuve porque la facilidad es la facilidad de cómo a ti te cambia la vida la vida fácil pero el sistema yo no me ha dado a eso no hay vecino no hay vecino no hay nada y diablo y para eso fue que me trajeron a mí yo dejé mi maldito barrio si no te dan un dólar tú no comes me entiendes no te lo vaya tampoco porque hay gente que creen por cualquier cosa hay gente que tú te lo haya que piense que todo el trabajo ver a una persona que está dando la la real verdad de lo que vivió no diga que te lo contaron la real verdad que yo cuando tú estuviste allá en eeuu tú en un momento te sentaste sin el baño algo y tiene una depresión así llorar te importa aquí así claro yo tengo un vídeo aquí lo puedo mostrar en el viento me lo mando yo lo puedo ver si mira esto fue llorando y llora y llora que la madre mía me estuvo diciendo y alguna familia que si yo soy un niño yo que ya hablé de no yo me quería de aquí 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 que yo no quiero todo aquí no y quién te puso en la cabeza no 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 la situación fue que me pudo eso no fue nadie de la situación porque tú no encontraba empleo no no una de los empleos no tan fácil todo es difícil el que tiene los dos pies bueno no está trabajando ahora imagina yo que soy medio y allá no cogen esa yo no tengo ahí y no te notaba preparado allá no es fácil si tú no tuviera tu madre allá tú tuviera un muerto andando un muertecito andando no me mala familia porque eso fue lo que me amparan pero si yo no había tenido a nadie allá yo creo que yo oye una renta como una renta 1300 dólares lo más barato 1300 dólares que en mil son 56 aquí o 60 que se yo 60 mil entonces tú pagó un apartamento aquí porque aquí tú pagó un apartamento en 12 mil en 12 mil señores ustedes escucharon lo que es la travesía y la vivencia de eeuu para ciertas personas es algo que le va bien en su vida se superan llegan a tener muchas cosas pero para otras personas que no están tan preparadas y mentalmente que quieren son armas libres más libres que no están adaptadas al sistema de estar encerrado de no compartir de no salir a fietar a comer una friturita a sentarte en el frente de tu casa porque tú no te puedes sentar hasta ahora ya pero muchacho para esa persona eeuu es difícil y no quiero que estén hablando en contra de que se va a quedar aquí se bajo de no porque uno no sabe el destino de nadie si él está aquí cuando era el papá dios que lo mandó para acá que aquí de verdad se va a buscar lo de él aquí es un placer bueno yonari garcía estamos aquí siempre al servicio suyo igual déjenme un mensajito a los jóvenes esas personas que están allá que hoy en día lo pueden denigrar a usted por su decisión bueno mira nosotros le damos un consejito a la gente chula que me está mirando en estos momentos ahí en vivo yonari garcía atentamente estamos de vuelta aquí en nuestro país que me vio nací cría que mi agua por toda que un pez de agua dulce lo mete en agua para la y se va a morir estamos aquí le damos las gracias a cada uno de ustedes el agradecimiento primero de dios y también el agradecimiento primero usted que me tuvo mucha la atención aquí en vivo y también a cositas récord que son la gente que siempre están en contacto con nosotros y esto sin tivi show la gente de city tivi show esto sí tivi show esto esto sí esto sí tivi show tú sabes un canal que está perfecto lo que está matando matando las redes así para que siga comparte y da like y tiquitique la pantalla yonari garcía y cositas récord el que sobrevivió a ramón dolentino buena tarde